Ya han salido las notas de Prinzos Persia de Last Crown y de verdad no os lo vais a creer Pero en mucho tiempo Ubisoft no había conseguido una nota tan alta porque si, Prinzos Persia de Last Crown Tiene un 86 en Metacritic y en Opencritic, que esto quiere decir que roza el 90 tío, que está pasando Y es que aquí se confirma, o sea desde primera hora confío yo en este videojuego, ya lo sabéis que desde que salió el trailer Yo confiaba y muchos le echaron mucha mierda, pero aquí ha llegado Prinzos Persia a pegar un puñetazo en la mesa Y ser uno de los juegos mejor valorados en los últimos años de Ubisoft Y hoy vamos a ver toda la crítica que ha tenido en las distintas páginas, nos vamos a meter en Metacritic Y vamos a leer todas las opiniones que creo que no llevan ninguna spoiler Y nos lo vamos a gozar porque si, yo ya lo he probado, yo ya he estado una hora jugando a la demo Seguramente ya habré subido ese video, que ahora mismo está renderizando Pero no puedo aguantarme a leerme toda la crítica, leerme todo lo que han dicho del videojuego Porque aunque tenga un 86 en general, para Nintendo Switch, que es la plataforma que yo os dije que este juego iba a ser increíble para esa plataforma Tiene un 89, es una santísima locura, así que no me demano más chavales Bienvenidos a un nuevo video de Uchimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y aquí estamos en un nuevo videíto, que la verdad que tengo muchísimas ganas de hacer Porque me da muchísima alegría de que Prince of Persia vuelva con esta fuerza Y con un pedazo de nota, porque es que mucha gente no confiaba en este videojuego Y decía que a lo mejor iba a ser un churro, un 2 de más Y no, parece ser que está siendo una tendencia ahora mismo Que está siendo un videojuego que nadie se esperaba que fuera tan bueno Porque es que encima es de Ubisoft, Ubisoft estaba teniendo una mala racha Es algo que no podemos negar Pero es que está la gente hablando muy bien del juego, los que lo han jugado Y vamos a pasar ya directamente a lo que es Metacritic para ver ya absolutamente todo Porque aquí lo tenemos, la nota general, que es un 86 Antes cuando me he metido tenía un 87 Pero aún así, si nos vamos, como he dicho, a Nintendo Switch Tiene un 89, un señor 89 Es que este juego yo lo dije de primera que en Switch lo iba a petar Pero aún así nos vamos a ir a la general, a la all Y un momentillo porque lo voy a traducir Porque no tengo ganas de calentarme la cabeza con el inglés No os voy a engañar, vale Y vamos a leer todas, todas las críticas Obviamente como está ya traducido Pues hay algunas que, bueno aquí Mary Station también la tenemos por aquí Que pone Mary Station, pero es Mary Station Vamos a leerla, vamos a ver más o menos lo que dicen Y vamos, voy a ver si, obviamente yo ya lo he jugado, lo he probado El combate es una maravilla El diseño de nivel es lo primero que he podido probar Es increíble, o sea está muy muy bien Pero aún así, quiero seguir jugándolo Y el día 15, os lo voy diciendo El día 15 tendréis el primer gameplay largo Porque va a ser un gameplay largo E intentaré que esté el día 15 Porque es que lo más seguro es que os suba un gameplay 5 horas o así Porque es que me lo voy a fumar enterito Y no quiero subirlo, el juego no quiero subirlo en plan Con muy poca hora, no sé si me entendéis Yo quiero subir un gameplay que tengáis 5 horas Para disfrutar del videojuego de primera Así que nada, vamos a ir leyendo las críticas Que vamos a ver el ataque del fanboy No sé qué revista, pero bueno Prince of Persia de Last Crown es un excelente Metroidvania Que reaviva la franquicia de manera emocionante Y solo mejora cuanto más lo juega Las plataformas meticulosamente diseñadas Combinadas con combates emocionantes Lo convierten en un juego casi imposible de dejar Y eso es algo que os tengo que confirmar Lo he estado jugando y la demo te deja justo Esto no es spoiler, pero para que sepáis Lo que podéis probar en la demo os deja justo antes de un boss Y te jode, o sea, te jode porque dices Oh, voy a tener una pelea guapa y pum, te corta Y voy a tener que esperar ahora 3-4 días para poder jugarlo Porque con la edición está anticipada El día 15 ya lo puedes jugar Si no, si tenéis la edición normal El día 18 ya se os desbloquea Pero aún así, joder, es que lo poquito que he podido probar Es increíble, te desbloquean unos cuantos de habilidades Que están guapas O sea, es que los parries Todo, o sea, es un metroidvania Como aquí dice, increíble O sea, y he jugado una hora Es que no quiero ni imaginarme lo que va a pasar Cuando yo me pase el juego Es que voy a venir aquí llorando literalmente Pero bueno, vamos a seguir leyendo Diestro, no sé quién es Prince of Persia de Last Crown es un triunfo absoluto Que traza el futuro de esta franquicia Caída, eso es verdad Ha sido un renacimiento que nadie se lo esperaba En un 2D Pero que obviamente Cuando dé el golpe definitivo Prince of Persia en la mesa Será con el remake Que esperemos ya que Después de la salida de este videojuego En unos meses O en este año En un futuro Ubisoft for War Nos comenten algo De cómo va el desarrollo De Prince of Persia En la arena del tiempo remake Que como sabéis Si no habéis visto mis videos anteriores Este juego Se reinició de nuevo Y sigue en desarrollo Provisor Monreal La creadora original Así que obviamente Vamos a tener Prince of Persia En la arena del tiempo remake Pero no sabemos Si para 2025 2026 Que eso nos lo confirmarán En un futuro Así que Vamos a seguir leyendo esto Que esperamos Que Encuentre su audiencia Porque sería una tragedia Que algo tan bueno Se pierda en el tiempo Una vez más Verdad Ojalá a la gente Le guste Se lo compre Porque encima Es un juego Que no está A precio de juegos De hoy en día A 70-80 euros Si la versión normal La podéis encontrar A 50 Y la versión deluxe A 60 Es más Si habéis jugado En Ubisoft con él Si tenéis punto Upoint Os podéis conseguir La deluxe A 50 euros Así que Eso me parece Increíble Voy a bajar un poco Por ejemplo MediStation Antes que dicen esto Prince of Persia De Lost Crown Es uno de los mejores Metroidvania Que hemos jugado Y un regreso espléndido Que no imaginábamos Ni en nuestro sueño Más loco Es que es la verdad Es que nadie se imaginaba Que este juego Iba a ser Tan bueno Esto Informador del juego Supongo que Game Informer De Lost Crown Dificulta dejar el controlador Dificulta dejar el mando Y instando Constantemente Al jugador A seguir sus caminos Un poco más Sin embargo Seguir su persistente impulso Para explorar más El Monte Cav Es fácil Gracias a lo bien Que siente hacerlo Lo traduce un poquito raro Pero os lo explico La verdad es que esto pasa Cuando te dan Lo que es El amuleto este Que te desbloquea el mapa Se me ha pasado Que ya estaba yo Constantemente mirando el mapa Que caminos podía coger Y tal Te incita a explorar el juego Y eso me parece Un acierto que te cagas Porque es que el juego Yo he tirado para adelante Con el mapa Y he dicho Que no termina Que no termina El mapa Es grande De huevo Así que me parece Increíble Vamos a bajar un poquito más Area jugones A ver que dicen estos The Lost Ground No es solo el primer Gran videojuego de 2024 Sino que también es uno De los mejores Metroidvania De los últimos años O sea es que Están hablando muy bien Hobby console A ver que dice Princess Persia Regresa por todo lo alto Con una aventura excepcional Que sobresale En todo lo que se propone Que lo hace tan bien Que es difícil Contrarle fallos Y que no quieres Que acabe nunca Después de muchos años Desaparecido El príncipe ha regresado Pero ha regresado Como el rey De los juegos de acción Y plataformas Yo te lo juro Que leo esto Y me dan ganas De llorar Y me emociono Tío Porque es que Son muchos años Son 15 años Sin un videojuego De Prince of Persia Imaginaros eso Para un fan Como yo Que es O sea Este fue Fue la saga Que a mi Me enamoró De los videojuegos Por así decirlo Tío Y es que Que vuelva de esta manera Y que la gente Hable también De este videojuego Y que Es que es muy bueno Porque esto significa Más vida Para Prince of Persia Es que no os lo imagináis Lo bueno Que es esto Para lo que es Prince of Persia Vale Vamos a leer A lo mejor Por ejemplo Universo Playstation Que dicen también Y vamos a pasar A las malas Porque también Habrán hecho Malas críticas Y veremos Quien las ha hecho Para bajarle la nota Porque yo creo Que este juego Perfectamente Puede tener Un 88 Pero ya Yo seguramente Le daré un 90 y tanto O sea Con lo que he jugado Cuando me lo termine Pero a lo mejor no A lo mejor Hay algunas cosas Que me chirrían Pero Cuando terminemos el juego Aquí tendréis En este canal Mi propia valoración Del videojuego A ver Universo Playstation Un excelente regreso De la franquicia De Prince of Persia De Last Crown Toma el estilo clásico Metroidvania Y lo desarrolla Con excelentes acertivos Plataformas Y combates De Last Crown Es fácilmente El primer título Imprescindible del año Y no deberías Perdértelo Eh Joder Es que están diciendo O sea Primer juego del año Imprescindible Es muy bueno Eh Empieza 2024 fuerte Y con Prince of Persia O sea Yo no le puedo Pedir más a 2024 Con los videojuegos O sea Ha empezado con Prince of Persia Por todo lo alto Es que Madre mía A ver Vamos a irnos para abajo Que quiero ver cosas Quiero ver comentarios malos Aunque estoy viendo Que no hay ninguno malo A ver 75 A ver porque le han puesto Estos dos un 75 Prince of Persia Lleva la serie Por un nuevo camino Es una gran propuesta Para este Metroidvania Y por supuesto Tenemos varios cambios En su historia Tenemos rompecabezas ingeniosos Cometes trepidantes El inicio del juego Es lento Y los malos gráficos Nos dejan claro Que el juego fue hecho Para smartphone Hola ¿Malos gráficos? O sea El juego se ve increíble Se ve de lujo Pero ¿Qué? Llegué a decir Que el juego Está hecho para smartphone ¿Qué? Bueno O sea O sea Gente que comenta Cosas de videojuegos Que se centra ahora En los gráficos Y le mete un 75 Con lo divertido Que está el juego ¿Qué ha sido eso? Se ha terminado De renderizar el video Lo tendréis pronto A ver Si eres fanático De este género A ver Si eres fanático De este género Probablemente No encontrarás Nada original En él A ver ¿Qué dice el otro? Estos comentarios Son Pues Pasarlos por debajo De la mesa The Lost Crown Es un gran Metroidvania A veces el nivel de dificultad Alcanza su punto máximo Inesperadamente Lo que puede generar Cierta frustración Debido a la naturaleza Lineal Pero generalmente El fuerte combate Las rápidas plataformas Garantizan que este juego Sea muy divertido ¿Y por qué le pone un 75? No ha dicho nada mal Lo único ha dicho Que el juego es difícil Y es que es una cosa Que también es a comentar Ya hemos visto Un poco de comentarios Tanto malos como buenos Y el más malo Me parece una tontería O sea Que el juego está hecho Para el marzo No vamos a hacer gestos Pero bueno chavales Aquí ha comentado Algo muy interesante Esta crítica me parece bien Y es que Aunque no me parece bien Que le hayan puesto Un 75 por eso Pero bueno Y es la dificultad Del juego Y es que el juego Es difícil Yo me lo he puesto Me lo he puesto En la penúltima dificultad Y me han matado En la demo Cuatro veces Contado cinco O sea En una hora Y ha sido en plan Uf Hay que tener cuidado Hay que tener habilidad Obviamente cuando le pillen La mecánica al juego Seguramente Podrás hacer cosas guapísimas Puedes hacer combitos Que eso es lo que mola En Prince of Persia Desde Warrior Within Cuando metieron En el tema De más combos En el combate Y tal Eso es Que es imprescindible En estos videojuegos Y el movimiento Todo es muy Prince of Persia Pero trasladado A un metroidvania Así que La verdad es que El juego a mi me ha encantado A la prensa también Obviamente aquí hay 2.75 Muy por la cara La verdad La mayoría Le han puesto un 80 No vamos a leer A lo mejor más Pero ya lo habéis visto Nota de 86 En Metacritic Para Nintendo Switch Lo repito Un 89 Estamos hablando De casi que un 90 Un sobresaliente De juego Por ahora tiene un notable alto Y Que queréis que os diga Chavales Nos vemos Toda la semana Porque me vais a tener Toda la semana Espero que Pueda traeros Un capítulo por día Ojalá Pero Me vais a tener Como un pesado Con este juego Vamos a sacarle Todo el jugo posible Y ya sabéis Chavales Un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Short o directito Porque como sabéis Esto ya está en la sopita De vuestra abuelita Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil